Música Música El secretario general de la OEA se permite manifestar que ve con honda preocupación las crecientes acciones intimidatorias que en la noche de hoy se están realizando contra las instalaciones de algunos de los principales medios de comunicación del país Música Música El gobierno ha planteado en la mesa su disposición a trabajar en un cronograma electoral en el curso de las próximas sesiones. La coordinadora democrática ha señalado que consideraría esas solicitudes o que considera esas solicitudes viables solo en el caso de que el gobierno acepte y las fuerzas políticas que lo representen acepte un cronograma de anticipación de elecciones en el primer trimestre del año entrante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!